Vamos a hacer un ejercicio de lugares geométricos. Dice Aya, la expresión algebraica del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los puntos A y B. ¿Cómo se llama este lugar geométrico? Bueno, pues el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de otros dos puntos, ¿vale? De un segmento cuyos extremos son estos dos puntos, es la mediatriz. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues si yo tuviese aquí la A y aquí la B, el lugar geométrico es una recta que pasa en perpendicular por el punto medio del segmento que une esos dos puntos y este punto cumple que un P tiene esa distancia, es igual que esa. Si el P estuviese aquí, pues esta distancia sería igual que esta. Si el P estuviese aquí, pues esta distancia es igual que esta. ¿De acuerdo? Es lo que define a la mediatriz. Bien, ¿cómo se hace eso en matemáticas usando vectores? Pues muy fácil. P A, el vector P A, ese módulo, este es el vector, P A es este vector de aquí, pues tiene que ser igual al módulo del vector P B. Es decir, a este vector de aquí le hallas el módulo y tiene que ser lo mismo. Pues vamos a ello. Si dice si P A es igual a un punto genérico de coordenadas XY, que es como se sacan los lugares geométricos. Haciendo con un punto genérico P XY, pues vamos desarrollando con vectores esas definiciones de lugares geométricos. Pues el vector P A consiste en coger las coordenadas del último, de la A, y restárselas a las del P. Entonces me quedaría que es 2 menos X, 3 menos Y. Y por otra parte tengo el vector, estos son vectores, el vector P B, pues son las coordenadas del B, que es menos 1 menos X, 4 menos Y. De acuerdo, pues vamos a igualar los módulos, es un ejercicio bien fácil. Dice, los módulos de estos vectores son la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Igual, raíz menos 1 menos X al cuadrado más 4 menos Y al cuadrado. Esta es la ecuación de la mediatriz. Por esto ya, pues nos pone en punto, porque hemos llegado a la ecuación de la mediatriz. Lo que pasa es que así, pues es muy fea, y además sabemos que la mediatriz es una recta. Si es que nos tiene que quedar esto, lo tenemos que procesar, ¿no? Podríamos dejarlo así, pero también podemos optar por procesarlo hasta que nos dé la ecuación de esa recta que sabemos que es la mediatriz. Vamos a ver, ¿cómo se hace esta ecuación? Pues esta ecuación se resuelve elevando al cuadrado los dos miembros de ella. Entonces, elevando al cuadrado, pues me quedaría menos 2, o sea, 2 menos X al cuadrado más 3 menos Y al cuadrado igual a menos 1 menos X al cuadrado más 4 menos Y al cuadrado. Darse cuenta aquí, interesante, que el menos 1 menos X al cuadrado, esto es lo mismo que menos 1 más X al cuadrado, ¿verdad? Y entonces este menos, con el cuadrado, pues se convertiría en más. Así es que esto en realidad es una potencia de binomio, pero podemos, esta y esta son la misma. Pues vamos a hacer en positivo, que es más fácil y no nos equivocaremos en los signos. Vamos con ella. El primero al cuadrado, el que me haga 2 al cuadrado menos X al cuadrado, de verdad que se lo haga mirar, ¿eh? Porque esto a estas alturas ya no puede ser un error admisible. El primero al cuadrado, que es 4 menos doble del primero por el segundo, menos 2 por 2, 4, más el segundo al cuadrado. Igual aquí, 9 menos 6Y más Y al cuadrado igual a 1 más 2X más X al cuadrado, porque hemos dicho que íbamos a hacer este de aquí. Esto en realidad es 1 más X al cuadrado, el menos al cuadrado se me convierte en más, ¿vale? Porque es una potencia de base negativa y exponente par. Aquí a este lado tendría más 16 menos 2 por 4, 8Y más Y al cuadrado. ¿Qué pasa? Pues vemos que esta Y, esta X con esta X, al pasarla al otro lado se me va a anular. Y esta Y al cuadrado con esta Y al cuadrado igual, cosa que ya sabíamos, porque como el lugar geométrico que buscamos es una mediatriz, que es una recta, pues claramente al final me va a tener que quedar las incógnitas elevadas a 1, porque si no, no sería una recta, sería una cónica. Entonces, vamos para acá, traemos, pues bueno, lo vamos a traer todo para acá y ya luego haremos algo con ello. 4 menos 4X más 9 menos 6Y menos 1 menos 2X, cuidado al cambiar con los signos, mucha atención, igual a 0, ¿vale? Ahora tenemos, a ver, con X tenemos menos 2Y menos 4, es decir, menos 6X, y con Y tenemos 8Y menos 6, es decir, más 2Y. Y luego sin X ni sin Y, pues tenemos 4Y9 y el 1 y el 16, estos son menos 17, menos 17 y por este lado tengo 13, ¿vale? Y eso al final me queda que es menos 4 igual a 0, si no me equivoco, ¿vale? 4, 9 y 4, 13, 13 le quitas 1, me queda 12, a 12 le quitas 12 positivo menos 16, sería menos 4. Bien, pues vale, vamos a ponerlo en función, vamos a dejar Y igual a algo, que es lo que todo el mundo entiende, me quedaría 2Y igual a 6X más 4, la Y la paso dividiendo, me queda 6X más 4 partido por 2, y, bueno, pues de aquí, si simplifico, me queda que la Y es igual a 3X más 2, esta es la ecuación de la mediatriz. Bien, ahora lo que podemos hacer es, pues dibujarla, a ver qué nos queda. Como sabemos, esta ecuación es de la pendiente de esta recta, nosotros la ecuación explícita de la recta es igual a MX más N, ¿verdad? La M es la pendiente y la N es el punto en la ordenada. La N me va a definir el 0N, en el que corta en la ordenada, pues este valor me va a ser el 0,2, va a cortar en el 0,2. Y por otra parte, la X me va a decir que desde este punto voy a subir la M, que es igual a 3, pues me va a decir que subes 3 cuadritos y avanzas 1 porque está partido por 1, esto es matemática básica elemental. Bueno, pues aquí en un cuadradito, vamos a pintarlo, me va a quedar por una parte, tengo el 0,2, pasa por el 0,2, por aquí. Y desde aquí tengo que subir 3 cuadritos, estos están en 2, pues en 3, 4 y 5 y avanzo 1, aquí. Esta es la recta, voy a pintarla, voy a alargarla bien. Y ahora, esta va a ser la mediatría de mi ejercicio. Y ahora el punto A es el 2,3, el punto A es el 2,3, quedaría mejor en papel cuadriculado. Este es el punto A y el punto B es el menos 1,4. Que es 2, este es el menos 1,4, es este de aquí. Así es que me quedaría ese segmento. Vale, este segmento, de este segmento, esta es la mediatriz. Bueno, con el punto gordo, con el punto tan gordo que he pintado, pero en fin, sí, sí se ve que, bueno, pues esta distancia es igual que esta, esta distancia es igual que esta, esta distancia de aquí es igual que esta. Esta, cualquier punto de la mediatriz, con un papel cuadriculado, ya digo, que se vería muchísimo mejor. Pero bien, parece increíble que nosotros hayamos podido, esto que aprendemos a dibujarlo de bien pequeños con regla y compás, pues que ahora seamos capaces de averiguar la ecuación de esa recta entre dos puntos. Vamos a hacer el segundo de estos lugares geométricos, que, vamos a ver cuáles, dice, haya la expresión algebraica del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan dos unidades, dos unidades del punto C menos 3,5. ¿Cómo se llama este lugar geométrico? Pues a ver, haya la expresión algebraica del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan dos unidades. Si hay un punto y todos los demás equidistan de él, ¿eso cómo se llama? Circunferencia. Circunferencia de radio, para más inri, ¿no? Para más señas de radio 2, dos unidades, que pueden ser metros, centímetros o como quiera que sea en nuestro dibujo con las unidades que pintemos en el sistema coordenado. Pues vamos a ver, si yo tengo un punto C y alrededor dibujo una circunferencia, pues si P es un punto de coordenadas X y Y, ¿qué es lo que cumple? Pues que esto es siempre constante, ¿vale? El módulo del vector PC es siempre constante, puesto que es el radio de la circunferencia. Y no solo es constante, sino que en este caso es igual a dos. ¿Cómo se hace eso con vectores? Pues PC es igual a dos. Así de sencillo. Esta distancia es igual a dos. Pues vamos a ver, como C es menos 3,5, pues ¿cuál será el vector PC? Pues el vector PC es menos 3 menos X coma 5 menos Y. El módulo de este vector, pues el módulo de PC, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 menos X al cuadrado, más 5 menos Y al cuadrado, y eso tiene que ser igual a dos. Entonces, esta es la ecuación de la recta, que así, pues no nos suena mucho, pero si ya esto lo elevo al cuadrado en los dos miembros, pues me quedaría menos 3 menos X al cuadrado, más 5 menos Y al cuadrado, igual a este lado. Tengo que poner el cuadrado, tengo que poner el cuadrado igual a 4, ¿vale? Este de aquí, como antes, pues el menos 3 menos X al cuadrado es lo mismo que menos 3 más X al cuadrado, que es 3 más X al cuadrado, ¿vale? Si yo aquí elevo, pues me quedaría 9 más 6X más X al cuadrado, más 25 menos 10Y más Y al cuadrado, igual a 4. Me traigo todo para este lado, para dejarlo en la fórmula, en la forma general, ¿no? De las cónicas, y me queda, pues X al cuadrado más Y al cuadrado, tengo más 6X menos 10Y, y aquí el 4 pasa a negativo, con este 9 me quedaría 5, más 5 positivo, más 25 sería más 30 igual a 0. Y esta es la ecuación de la circunferencia, aunque la verdad que la que mejor se entiende sería esta. La que mejor se entiende cualquier geómetra es esta, ¿vale? Veis que he sacado aquí factor común, esta es la ecuación de la circunferencia, en vez de desarrollada, pues en esta ecuación general que dice que el punto menos 3, 5, es el centro de la circunferencia, y el radio es 2, porque se pone aquí el cuadrado, ¿vale? Y con esto ya, pero vamos, nosotros damos esta, y si tenemos mucha prisa en el examen, pues nos quedamos aquí, o en este paso, que algo nos pondrán. Y por último, ya, pues vamos a hacer el último paso.